El sindicato CESIF anuncia que de momento descarta una huelga nacional en sanidad, pero pide una reunión urgente con el ministerio. En este encuentro se solicitará un pacto de estado para contratar a 289.000 sanitarios en 10 años. Las comunidades autónomas han despedido entre septiembre y octubre en plena campaña de vacunación y en un momento de pico de patologías respiratorias a más de 51.000 profesionales. Algo inadmisible según el sindicato y que de no subsanarse les llevará a nuevas movilizaciones.